Habitantes de la colonia Morga podrán realizar actividades deportivas, de esparcimiento y recreativas con toda seguridad en la recién rehabilitada Plaza Morga, con la que se podrá promover la convivencia entre las familias de colonias aledañas como Maderera, Héctor Mayagoy, Tialuz y Esperanza, Teja de Espino y Rosas del Tepeyac, obra que además de ofrecer una mejor imagen, mejora la calidad de vida, destacó el gobernador José Rosas Aispuro Torres al entregar y saludar a los habitantes de esta zona. La plaza Morga cuenta con área de andadores, juegos infantiles, vegetación, gimnasia, espacio al aire libre, rampas de mobiliario urbano y sistema de iluminación, dando a la zona norte de la ciudad obras que benefician al medio ambiente y el bienestar familiar.